Pasa, de tipo con el que te quieres fotografiar, a tipo al que le pides que te haga una foto. No te puedo creer, ¿y con quién estás? ¡Ah, con James! Y le dice, anda, toma, haz tú las fotos, tío. Y le dice, ¿no quieres una mía? No, ¿quieres la mía? Claro.